Adivinen en que cuenta estoy chicos Estoy en la cuenta de mi novia y ahora si le vamos a cambiar su nombre porque la verdad es que Bueno le voy a cambiar el nombre y le voy a poner A ver le vamos a poner pelos de sopa No pelos de sopa marucha le iba a poner pero la verdad es que no Así que le voy a poner este nombre Soy de Corby, vamonos, vamonos Ahora si a ver, robensela A ver si van a poder eh, es mía Entonces vamos a ver como reacciona Bebé, levántate, te quiero dar una sorpresa Hola bebé, te gusta tu nombre Que hermoso nombre Tenía pensado en ponerte pelos de sopa marucha pero la verdad es que te ibas a enojar Estaba esperándote desde las 8 de la mañana, o sea me hiciste esperar muchas horas para grabar esto No 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 No